Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ex de Fernando Carrillo lo exhibe después de negar orden de aprehensión. Los escándalos no dejan en paz a Fernando Carrillo respecto a la manutención de su hijo. Esta semana en una entrevista para Ventaneando, Margiolis Ramos, con quien Fernando Carrillo tiene un hijo, dijo que interpuso una denuncia contra el actor por no hacerse cargo de los gastos del niño. La mujer explicó que el juez que lleva el caso giró una orden de aprehensión para que Fernando Carrillo pagara 15 mil pesos y en caso de que no lo hiciera sería detenido cuando pisara suelo norteamericano. Luego de que Margiolis hiciera pública la situación, Fernando Carrillo acudió al programa de Patty Chapoy para enfrentar las acusaciones que se hacía contra él. El actor comentó que era falso e incluso, se atrevió a decir que le mostraran los papeles en el que se solicitaba su detención. Asimismo, comentó que la relación con su hijo es buena y nada que ver con lo que su ex comentó, pues señaló que si le da dinero para su hijo, pero que ella quiere más por ambición. Ante la negativa de Fernando Carrillo, su ex dio otra entrevista para las estrellas, en donde una vez más exhibió al actor. Margiolis Ramos dijo que las pruebas existen y quien desee verlas puede ir a la corte. Las cosas se demuestran y yo he demostrado con papeles. Tan sencillo y fácil, los récords aquí son públicos, el que quiera irlo a verlo puede ver en la corte. Asimismo, la mujer comentó que nunca se puede llegar a un acuerdo con el papá de su hijo. Yo he intentado de 10 mil maneras. Fuimos a una cuestión en la que se aparecieron los abogados de él, él no se apareció, se apareció por el teléfono. No pudimos llegar a ningún acuerdo, porque con el señor no se puede. No obstante, refirió que hará lo que tenga que hacer para conseguir justicia. Yo voy a luchar por los derechos de mi hijo. La justicia llega, en algún momento tendrá que sentarse ante un juez y decirle eso. Que le dé la cara a la juez y le diga, no quiero pagar, yo le voy a abrir una cuenta que le daré a los 18 años. Mientras tanto yo soy la única que me sigo haciendo cargo de él. Finalmente, Margiolis negó que Fernando Carrillo tenga una buena relación con el pequeño de 10 años. Su relación ha sido muy intermitente, desde hace año y medio no ve al niño. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!